Hola, una vez más les damos la bienvenida a nuestra sesión Mundo Digital a Salvo, donde les mostramos los trinos y temas que fueron tendencia durante la semana en la cuenta de Twitter del gobernador de Cesar, arroba Luis Monsalvo. Iniciamos con este trino, el primer mandatario del Cesar. Por primera vez llego a la mesa, cada día conozco más mi departamento, con el banco de maquinaria estamos trabajando en todo el Cesar. A raíz de esta visita surgió el siguiente trino, todos invitados a conocer el balneario de Río Azúcar Buena en la mesa Turismo a Salvo. Allí aparece la fotografía del gobernador Luis Alberto Monsalvo, dando muestra de la presencia institucional en este sector. En otro trino, hoy se adelanta por parte del DNP, arroba Tatiana Orozco, seguimiento a proyectos que se financian en el Cesar. Iniciamos con la fotografía de la visita al chorro en el municipio de La Paz. Luego se trinaron otras dos visitas, fueron una en la sede caribe de la Universidad Nacional y la siguiente en el estadio de fútbol de Valledupar. Y continuamos con la interacción de arroba Luis Monsalvo. En el siguiente trino, indicó, sembramos 250.000 alevinos en la ciénaga de Zapatos. Allí aparece el link conectado a la página de YouTube donde muestra el video de lo que fue esta experiencia. En respuesta es uno de los seguidores del gobernador Trinó, gobernador arroba Luis Monsalvo, preocupado siempre por proteger el medio ambiente, fauna y flora. Hoy siembra de alevinos de boca chico en La Zapatosa. Con esta imagen culminamos nuestra sesión Mundo Digital Azalvo. Nos vemos con más la próxima semana.